¡Hola cabros! ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos súper bien y buena idea, juega Chile contra Brasil. Hoy día la selección chilena vuelve a jugar por las eliminatorias para el Mundial 2026. El partidito que se nos viene, Dios mío, bastante complicado Brasil. Todos sabemos lo que es como selección, aunque ahora mismo no viene con un grandísimo presente. Sinceramente, en mi opinión, es la peor Brasil que he visto en toda mi vida. Pero Chile viene aún mil veces peor, wean. Venimos de perder con Bolivia de local, hermano, uno de los mayores papelones de la historia de la selección chilena. Pero bueno, wean. Hoy día jugamos ante Brasil con la obligación de por lo menos sumar, wean. Está bastante complicado, pero la fe es lo último que se pierde, hermanito. Así que bueno, esperemos que la selección pueda sacar un gran resultado. Hoy día juega Cortés, juega Loyola, Echeverría juega Padece mitad de cancha, ojo. Así que bueno, esperemos que la selección pueda sacar un gran resultado, hermanito. Y bueno, para la gente de YouTube que esté viendo esto, recuerden seguirme en Twitch. Todo el contenido que ves en este hermoso canal de YouTube sale de directo de mi canal de Twitch. Así que anda a seguirme que es completamente gratis. Todos los links están en la descripción. Y de paso, suscríbete al canal, hermanito, que estamos a nadigar a los 40.000 suscriptores. Deja la campanita, deja tu like. Sígueme en todas mis redes sociales. Intra, antitok, todos los links están en la descripción. Así que eso, que empiece el partido. No los voy molestando mucho más. ¡Vamos Chile mierda, wean! ¡Dale! ¡Oe, el asilo contra la operación! ¡Vamos mierda! ¡Vamos Chile, wean! El cabaldón no tiene premio, wean. Pase lo que pase el día de hoy. Siempre chileno, mierda. ¡Empezó! ¡Vamos Chile, wean! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos muchacho, eh! Bien. ¡Vamos! Y otra vez viene Felipe, en el centro para Vargas, cabezada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, wean! ¡Vamos! ¡Vamos, wean! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, wean! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, Vargas, wean! ¿De quién fue el centro, wean? ¿Qué centro, hermano? ¡Qué cabezazo de Vargas, hermano! ¡Calle Boquita, Vargas! ¡A todos nosotros, wean! ¡Incluyéndome! ¡Calle Boquita, no más! ¡Vamos, mierda! ¡Qué bolazo, wean! ¡Vamos! ¡Le estaba ganando a Brasil, hermano! ¿Se equivocó? ¡Falta, culiao, eh! ¡Amarilla, wean! ¡Sí, hermano! ¡Amarilla, wean! ¡Amarilla, clarísima, hermano! Ya, pues, árbitro. Brasil lleva harta falta en mitad de cancha, wean. Y ya sin pie del wean, eh. Ya te comiste una falta ante a Dávila, wean. Y yo te la está dejando mucho pegar a Brasil. ¡Dale, pégale! ¡Oh, ya, está bien, está bien. Hay que pegarle de lejos, wean. Está bien, está bien. Lo yola, vamos, vamos. ¡Bien, Osorio! ¡Pégale! ¡Uy, no! Ya te hacía un gol, Osorio, hermano. ¡Bien, bien, Osorio, wean! ¡Bien, bien, bien! ¡No, no, no, no! ¡No empecemos, no empecemos! ¡No, no! ¡Ay, wean! ¡Me cagué, me cagué, me cagué! ¡Ay! ¡Vámonos, yola! ¡No! ¡Oh, conchetumar! ¡Cómo no rasgamos en esta, eh! Creo que la sacó Maripan, hermano. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, bien la defensa! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Wean, pa' que está jugando gratis por mano! ¡Para que está jugando gratis! ¡Dios, como dos, tres patadas que no le pezcan, wean! ¡Está jugando gratis, hijo de p***! ¡Ah, árbitro! ¡Conchetumar! ¡Pudo, le coda, pudo, faula caldame, mira, te deje, wean! ¡Lo amonestó, hermano! ¡No hizo nada, wean! ¡Le amonestó a caldame, hermano! ¡Bien, pa' la... ¡Eh, penal! ¡Penal! ¡Hijo de p*** penal! ¡Penal, wean! ¡Ojo, que viene Sabiño! ¡Señera de bicicleta Sabiño! ¡No! ¡Tengo el cabezazo! ¡No, wean, no, hermano! ¡Anda a revisarla, wean, wean! ¡Anda a revisarla, otro, hermano! ¡Conchetumar! ¡Anda a revisarla, esa jugada, wean! ¡Pero por qué no repiten la otra! ¡Están puro costando el gol de Brasil, wean! ¡Nah, pero, weón! ¡Ni siquiera te muestran una repetición de la jugada, hermano! ¡Son unos conchetumar! ¡Qué error de galdame en el gol de... ...en el gol de Brasil, wean! ¡1-1, wean! ¡Está la conch... ¡Aye, weón, cuando estábamos... ...tremendamente ilusionados, weón! Brasil nos empata en la última, wean. Y esto pasa porque... Uta, cuando no perdonai... O sea, perdón. Cuando perdonai contra esta clase de selecciones... ...te llegan una y te liquían, hermano. Brasil, en los últimos minutos, estaba... ...atacando, estaba generando peligro. Y se esperaba que en cualquier momento podía empatarlo, wean. Pero justo en la última del primer tiempo, wean. La puta madre. Vamos por el segundo tiempo, hermano. Empezó el segundo tiempo... ...viendo las repeticiones... ...que mostraban en el entretiempo... ...para mí, sinceramente, muchacho... ¡Oh, lo llora! ¡No! Ya, nada, nada, nada. Para mí, sinceramente, muchacho... ...no es penal, wean. Hay un pequeño roce... ...que por lo menos es chequeable... ...pero para mí... ...es más no penal que sí. Pero es debatible. No. No. ¡No! ¡No! ¡Bien, indio! ¡Bien corté! ¡Top side! ¡Top side! ¡Top side! ¡Top side! ¡Diven que es top side! ¡Bien, wean! ¡Bien, hermano! ¡Seguíle Cepeda! ¡Esto es Cepeda, wean! ¡No me lo lesiones! ¡No se peda, eh! ¡Nada, nada, nada! ¡Arriba, wean! ¡Se va Dávila, entonces, Cepeda! ¡Esta es Brasil! ¡Es similar a la de... ...a la del primer tiempo! ¡¿Quién no la cobre, wean?! ¡¿Quién no la cobre?! ¡Ey! ¡Dale, manilla, wean! ¡Dale! ¡¿Quién le pega a Cepeda?! ¡Con Cepeda no, wean! ¡Con Cepeda no, wean! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo en cara! ¡Mira cómo en cara, Cepeda! ¡Mira cómo en cara! ¡Oh! ¡Oh, Cepeda! ¡Dale! ¡Maldés! ¡Ay, el tiro de mierda, wean! ¡Va a entrar el Chelo Morales! ¡Me parece bien! ¡A Galdame lo están pasando como quieran, wean! ¡Va a entrar el Chelo Morales y seguir Galdame, wean! ¡Bien, bien, bien! ¡Santo Morales! ¡Por! ¡Ay, weón! ¡Ah, Maripán! ¡Va a tener que ir a disputar la pelota de Chelo Ría! ¡El pase filtrado para Rodríguez González! ¡Fuera! ¡Bien, wean! ¡Bien Morales! ¡Bien! ¡Vale, Maripán, wean! ¡Cómo arreglaría una pelota ahí, culiado! ¡Dale, wean! ¡Vale! Se va Valdez, se va Vargas y se va Babés y entra Palacios, Alarcón y Tapia. ¡Señor, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, se vea! ¡Vale! ¡Vamos, wean! ¡Dale! ¡Ozoyo! ¡Vamos, wean! ¡Ah, qué hace! ¡Qué así, wean! ¡No, Ozoyo no va, hermano! ¡El puto Ozoyo, wean! ¡Qué más hay que hacer, Ozoyo, wean! ¡No te creo, wean! ¡No te creo! ¡Vamos, Ozoyo! ¡Vamos, Ozoyo! ¡Vamos, Ozoyo! ¡Vamos, vamos! ¡Veo, Ozoyo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Valacio! ¡Valacio! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Cómo no había nadie, wean! ¡No! ¡No pegué! ¡Tres camisos por ahí que les su... ¡No! ¡Por la concha, tú, ma... ¡Por la concha, tú! ¡Cómo le dejas el espacio para tirar, hermano! ¡Puta la madre, wean! ¡Cómo somos tan verdes, wean! ¡Puede ser! ¡La puta madre, wean! ¡La puta madre, wean! ¡Siempre la misma, wea, wean! ¡Veo todo el espacio que tiene! ¡Nadie le sale a presionar, wean! ¡Concha! ¡Siempre la misma, wea, wean! ¡Solo pa' tirar, po, concha! ¡Nadie le presiona, wean! ¡La mierda siempre es la misma historia, wean! ¡Siempre lo mismo! ¡Todos los años es lo mismo, wean! ¡Y basta enfocar a ese brasileño conchudo, wean! ¡Que ande con la caja, wean! ¡Han ahí todo el rato, wean! ¡Mirá hasta la wea ese brasileño! ¡Que lo muestran todo el rato, wean! ¡¿Quiere pagarlo, wean! Se terminó el partido. Chile 1, Brasil 2. Ganó Brasil 2-1. Un balde de agua fría este partido. Recontra mierda, wean. Otra vez más de lo mismo. Terminamos perdiendo un partido por desconcentraciones. En el segundo gol, una desconcentración en la marca, wean. Alarcón no lo va a presionar y lo dejan tirar al brasileño. Con completa libertad. En el primer gol de Brasil. En el gol del empate, wean. Estaban todos pendientes del posible penal que en mi opinión no terminó siendo. Y nos terminamos distrayendo. Y por cosas como esta, wean, contra esta clase de selecciones. Como Brasil, no te perdonan, wean. Terminamos reviviendo a una Brasil que no era la gran wea. Pero nosotros estamos pasando por una crisis deportiva muy grande, wean. Es seriamente preocupante lo que pasa con la selección, wean. Estamos mufajos, wean. Estamos en la mierda, wean. Pero bueno, si quieren saber un poquito más de mi opinión y análisis sobre el partido. Vayan a ver mi video anterior, mi gente de YouTube. Espero que les haya encantado este video. Suscríbanse al canal, dejen la campanita, dejen su like. Síganme en todas mis redes sociales, síganme en Twitch. Todos los links están en la descripción. Arranqué tan feliz y... Y termino así como siempre, con cada vez que iba a esta selección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.